Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Y estaré compartiendo con ustedes el evangelio de este miércoles de la segunda semana de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Señor te invita a seguirle. El Señor te invita a conocerle a través de este evangelio, donde te dice, mi yugo es suave y mi carga ligera. Y el yugo de Jesús es suave y su carga ligera, porque Él se convierte en sirineo de nuestras cargas. Él se convierte en ese hermano solidario que nos ayuda en los momentos difíciles. Hoy Jesús nos conduce al reposo en Dios. Él es ciertamente un Padre exigente, porque nos ama y nos invita a darle todo. Pero no es un verdugo. Cuando nos exige algo, es para hacernos crecer en su amor. El único mandato de Jesús es amar. Se puede sufrir por amor, pero también se puede gozar y descansar por amor, como nos invita el Señor en este evangelio. La docilidad a Dios nos libera y nos ensancha el corazón. Por eso Jesús nos invita a renunciar a nosotros mismos, para tomar nuestra cruz y seguirle. Él nos dice en este evangelio, mi yugo es suave y mi carga ligera. Aunque en ocasiones nos cuesta mucho obedecer la voluntad de Dios, cumplirla con amor como Él quiere, acaba por llenarnos de gozo. Haz que vaya por la senda de tus mandamientos, pues en ella me complazco. Nos dice el Salmo, en el número 119, en el verso 35. Me gustaría que ustedes vieran lo que nos dicen algunos de los padres de la iglesia, de manera especial San Agustín, y que esto nos sirviera para reflexionar, para pensar cuál es mi carga, cuáles son las cosas que me agobian, cuáles son aquellas cosas que no me dejan caminar. Y por eso este evangelio me invita a ser mío el yugo de Jesús. Todo ello viene a decir que la voluntad de Dios está donde existe el máximo amor, pero no forzosamente donde esté el máximo sufrimiento. Hay más amor en descansar, gracias a la confianza, que en angustiarse por la inquietud. Esa es la gran enseñanza de este evangelio. San Agustín nos enseña, y esto lo voy a leer para que quede para reflexionarlo. Tan ligera es la carga de Cristo, que no solo no oprime, sino que alivia. Conviene que las lleves para sentirte aligerado. Si te las quitas de encima, te las quitas de encima, te encontrarás oprimido. El Papa Benedicto XVI nos decía, cuando Dios pone su brazo sobre nuestro hombro, como su yugo suave, no se trata de un peso que nos carga, sino de un gesto de aceptación lleno de amor. El yugo, que es este brazo, no es un peso, sino el regalo del amor que nos sostiene y nos convierte en hijos. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, compartan con sus contactos y en las redes este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo,